Ser médico. Érase una vez un joven llamado David que desde niño soñaba con ser médico. Le fascinaba el cuerpo humano y su funcionamiento y quería dedicar su vida a ayudar a los demás a través de la medicina. David trabajó sin descanso durante sus años en la escuela, sacando las mejores notas y participando en diversas actividades extraescolares que lo prepararían para su futura carrera. Tras graduarse con honores, fue admitido en una prestigiosa universidad donde obtuvo una licenciatura en biología. El camino de David no fue fácil, las largas horas de estudio y las interminables noches de preparación para los exámenes hicieron decaer su salud física y mental, pero perseveró, impulsado por su pasión por la medicina y su deseo de cambiar el mundo. Pasaron los años y David se graduó en medicina como el más alto de su clase. Estaba encantado de tener por fin la oportunidad de ejercer la medicina y ayudar a los necesitados. Su primer trabajo fue en una pequeña clínica de una zona rural, donde pronto se hizo famoso por su atención compasiva y su excepcional trato con los pacientes. Los pacientes acudían en masa a verlo y pronto se convirtió en el médico más solicitado de la zona. La carrera de David prosperó y acabó abriendo su propio consultorio en el centro de la ciudad. Ahora podía ayudar a más gente y tener un mayor impacto en la comunidad médica. Pero incluso cuando su éxito crecía, David nunca perdió de vista por qué se hizo médico en primer lugar, siguió tratando a cada paciente con el mismo nivel de atención y compasión que el primer día que fue médico. Años más tarde, cuando David miró atrás en su vida, supo que había tomado la decisión correcta al perseguir su sueño de convertirse en médico. Había ayudado a innumerables personas y había dejado una huella imborrable en el mundo. Y eso era todo lo que siempre quiso hacer.